¡Cocórico! ¡Meñique! 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 ¿A qué viene todo este alboroto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Meñique! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Meñique! ¡Espérame! ¡Ey, Zaza! Yo creo que él te quiere mucho, ¿sabes? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ya terminé mis tareas! ¡Abuela! ¿Qué es eso que huele tan bien? ¡Calma, Julio! ¡Ya casi termino! ¡Está bien, Abuela! ¡Meñique! ¡No, Meñique! ¡No, Meñique! ¡Regresa, Meñique! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Agárrenlo! ¡Minique! ¡Milique! ¡Magresa! ¡íd cinco minutos! ¡chsitch, carguernos! ¡Patgenares! ¡Magresa! ¡Dulver a los autos, Minique! ¡Medul. ¡ остale! ¡Medul. ¡Está corriendo por la carretera! ¡Cuidado! Ay, no le pasó nada, ¿verdad? Meñique, amigo Claro que no, claro que no Creo que se desmayó Meñique, meñique No se puede Oh, disculpen, amigos ¿Y qué echó con su perro? Dios mío No fue su culpa, no se preocupen ¿Fue él quien arrolló a Meñique? Buscaré al veterinario Porque este perro tuvo que atravesarse en mi camino No apresúrese, entonces Oh, vaya pobre Meñique, amigos Dios mío ¡Abuelo, abuelo! Calma, Julio Deben de estar por llegar el veterinario Todo saldrá bien Es que lo arrollaron, Lola Ay, Dios mío Oigan, oigan, oigan Llegó el veterinario Bien, iré a recibir al doctor Con permiso Quiero ir con usted, espéreme, espéreme Calma, cálma, Meñique Todo estará bien, amigo Hola, doctor Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo les ha habido? Díganme, ¿qué pasó? Meñique tuvo un accidente Exactamente Oh, Meñique ¿Y dónde está? Por favor, Lilica Acompaña al doctor No se preocupe No se preocupe, venga No se preocupe, tranquilícese Venga por aquí, por favor Venga, venga Allí, doctor Allí está Sí, ya lo vi Hola, Julio Bien, veamos Este debe ser Meñique, ¿verdad? Así él es Oh, caramba, amigo Tu situación es muy, muy grave Pero usted lo va a salvar, ¿verdad, doctor? Espera, espera Cálmate, Julio Debemos calmarnos Entonces, venga Haré todo lo posible ¿Entendido? Lo posible Bien, ahora salgan todos Necesito examinar a Meñique ¿Incluso yo? Oh, sí, así es Por favor Eh, ven, ven conmigo, Julio El doctor dijo que haría todo lo posible Vamos, por favor Salta Sí, por favor Cálmate, Meñique A ver, a ver ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? ¿Aquí? Estoy empezando a preocuparme Abuelos, se están tardando demasiado Vamos, calma, Julio Meñique necesita ser bien examinado Ay, Lola ¿Crees que se cure? Es lo que todos esperamos, Lilita Doctor, doctor, dígame Bien, Julio Yo hice lo que pude, sí Pero escucha El golpe fue muy fuerte Pero, se va a recuperar ¿Verdad, doctor? Julio Esperemos a ver Está bien Claro, claro Necesita mucho reposo Julio Que nadie moleste a Meñique ¿Entendido? Claro, de acuerdo Deje de descansar bastante ¿De acuerdo? Sí, claro, claro No dejaré que nadie lo moleste Meñique, Meñique Amigo Cuénteme, doctor ¿Crees que resista, Lola? Ahí viene Julio Sí, ahí viene Hola, amigas Yo esta noche dormiré aquí al lado de Meñique Oh, Dios Ay, ay, ay Julio necesita ser fuerte Eso es verdad Meñique Te vas a recuperar, amigo Tranquilo Estaré aquí a tu lado No quiero que te suceda nada malo Espero que no vayas a... Ay, amigos Hola, Meñique Buenos días, amigo Meñique Amigo ¿Descansaste bien? Meñique 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 Meñique, te estoy hablando, amigo Meñique Meñique Amigos Meñique No responde Está helado ¿Helado? Meñique Despierta Ya amaneció Meñique Calilica Ya no despertará Lola ¿Tú estás diciendo que Meñique acasó? Sí Eso Meñique murió Meñique 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 Ven acá Meñique querido Calma Calma, calma Lilica ¿Qué se fue? Yo debes ser Calma ¿Qué se fue? Adiós 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 Amigo Querido Adiós Adiós Que vida larga tengas donde estés El cuerpo en frío de alguien que era malo partió ¡Qué pena lo que sucedió! ¡Qué pena que él nos dejó! Vamos a recordar los días felices junto a ti Toda la paciencia va a vivir entre la gente Jamás te vas a ir Amigo querido, adiós, adiós, adiós Toda tu esencia va a vivir entre la gente En cuanto vivo se esté Amigo querido, adiós, adiós, adiós Ay, ay Mi gran amigo, meñique Te extrañaré mucho, amigo Hola, Julio Hola, Julio Hola, Lilica Mira esta fotografía Sí Pobre meñique, ¿verdad? Sí Hola Hola Caramba, qué fotografía tan linda Es linda Lilica, ¿recuerdas el día que se comió tu merienda? Pastel de maíz Pastel de maíz Me lo preparó la abuela de Julio Ay, meñique Meñique También se ladrar Qué lindo, les empatizo Meñique, meñique, devuélveme el pastel Y el día que le gruñó a Alipio Porque pensó que me iba a hacer daño ¿Recuerdan? ¡Fue divertido! ¡Julio! ¡Alipio! ¡Ay, ay, ay! ¡Deja, deja! ¡Cuidado! ¡Que ven acá, amigo! ¡Tranquilo! ¿Pensaste que me iba a hacer daño, no? ¡Ya se fue, Ramón! ¡Ya se fue! ¡Tranquilo! ¿Ah? ¿Y la vez que se robó el pan de la cocina de la abuela? ¿Lo recuerdan? ¡Claro que lo recuerdo! ¡Sí! ¡Meñique! ¡No! ¡Meñique! ¡Meñique! ¡Va a crecer de inmediato, meñique! ¡Fue muy divertido! ¡Lo extraño mucho! ¡Todos lo extrañamos, amiga! ¡Sí! ¡Oh, qué suena ser! ¡Es un perrito! ¡Le preguntaré algo! ¡Perrito, ¿quieres jugar conmigo? ¡Ah, ah, ah! ¡Ese es mi único de trapo! ¡Oh, no! ¡Devuélvetelo! ¡Devuélvetelo! ¡Devuélvelo, mamá! ¡Ah! Ay, lo único que sé, meñique, es que siempre estarás en nuestros corazones. Buenas noches, amigo. Bailan los caballos, cantan las gallinas. Julio está jugando y Cocorico se está marchando. Se ha acabado Cocorico. Es la hora de partir, 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 partir. Julio es un cansa y los amigos van a correr. Diciendo chau, 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 Cocorico. Chau, 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 Cocorico. Chau, 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 Cocorico. ¡C UCORICO!